Hola, vamos a retomar algunas de las clases del taller a través de este medio, a través del grupo de Facebook así que para los que iban a empezar vamos a poner la primera canción, esta para que la puedan descargar si no, los que ya tienen el módulo lo pueden ver, es Lunista Tucumán, no sé si se ve bien ahí el tema es así, para empezar tenemos que ver, cada dibujito representa como si fuese este tramo de la guitarra y el lugar en donde se deben poner cada dedo, vamos a empezar por este tono que es el la menor y debe coincidir donde están los dedos en cómo va el dibujo entonces este primer tono sería la menor y baja, segunda cuerda en primer lugar cuarta cuerda en el segundo lugar y tercera en el segundo lugar entonces una vez que armamos, hacemos sonar con el dedo pulgar para empezar entonces recuerden, segunda, cuarta y tercera bien, el segundo tono, que está al lado en la hojita, que dice mi mayor es exactamente igual, solamente que en vez de empezar en la segunda, empieza en la tercera sería tercera, quinta y cuarta la misma distribución de los dedos, pero empezando en cuerdas distintas si se observan bien, en los tonos van a ver que se encuentra desplazado todo una cuerda hacia la hojita entonces como primer ejercicio armamos el tono, el primero la menor y el segundo mi mayor, y vamos a probar hacer con el dedo pulgar y con todos los dedos de la mano, un golpe en cada momento por ejemplo pulgar, todos, pulgar, todos, pulgar, todos después cambiamos, tercera, quinta, cuarta ven, repetimos, practicamos esto en el tiempo que sea necesario hasta que vayamos notando que los dedos responden y agregamos un tono más, que es para la estrofa el que está aquí, que es Re menor que sería, viéndolo nuevamente en comparación con el mástil de la guitarra primera, tercera y segunda fíjense que acá el dedo tres, el tercer dedo va separado, bien estirado y este tono se llama Re menor y repetimos lo mismo, haciendo sonar alternativamente pulgar y todo pulgar, todo no importa no importa, esta es una guitarra eléctrica puede ser criolla, lo que sea que tengan para ir practicando entonces con estos tres tonos empezamos a tratar de ir armándonos después fijémonos, vamos a tratar de poner al ritmo nosotros dijimos pulgar y todo, pulgar, todos ahora lo vamos a, de alguna manera, a codificar para que quede propiamente el ritmo de samba vamos a hacer cinco golpes pulgar, todos, pulgar, todos, pulgar o sea, siempre hablamos de la mano derecha armando el tono y entonces hacemos pulgar pulgar, todos, pulgar, todos, pulgar cambiamos de tono pulgar pulgar esa sería la base del ritmo del samba después le tenemos que dar bien el sentido rítmico ustedes si escuchan la samba el bombo es el que lleva esa parte rítmica y escucharían esto, por ejemplo y hay que traducirlo a la guitarra ran, chin, ran, chin, ran ran, chin, ran, chin, ran eso, vamos son siempre los cinco golpes que vamos dando ran, chin, ran, chin, ran bueno esto tienen que ir practicando esto es toda la estrofa para agregar después hay dos tonos más en el estribillo que no hemos visto todavía el primero es sol mayor séptima que es ubicar primera, quinta y sexta hay que estirar bien bien los dedos para que lleguen y aplicamos con el mismo criterio anterior el ritmo rán, chin, rán, chin, rán siempre se hace el ritmo y el otro tono nuevo es el do mayor do mayor es segunda, cuarta y quinta y hacemos de vuelta lo mismo ahora esto bueno lo van practicando ustedes y les muestro cómo quedaría armada la estrofa y después los tonos que usaríamos para el estribillo la estrofa sería arrancar la menor una vez con un ritmo mi mayor mi mayor otra vez mi mayor la menor re menor la menor mi y la menor eso sería todo la estrofa se repite dos veces para que coincida después con la letra y después lo del estribillo es donde agregamos los dos tonos nuevos sol y la menor y la menor y la menor y la menor y otra vez re la menor y otra vez re volviendo a la hoja esto que acabo de tocar yo es la primera parte es la estrofa va el primer renglón y dos veces el segundo renglón para el estribillo lo mismo primer renglón y dos veces el segundo renglón en los dos casos el segundo renglón es igual sirve para el estrofa y para el estribillo bueno vayan practicando y cualquier duda me consultan a través de la página después vamos a ir poniendo otras canciones nuevas bueno gracias 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 Gracias.